Los invito a que se suscriban a Boxeo LV, el mejor canal de boxeo. Saludos mi gente, les habla su amigo Abel Rojas de Boxeo LV. Los invito a que se suscriban a mi canal, que dejen sus comentarios, que nos regalen un like, que presionen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Ya estamos muy activos, subiendo contenido y hablando de las post-peleas y de todo lo que abarca el boxeo. Esta vez vamos a hablar de esta gran pelea que se vivió este sábado en el Mandalay Bay, presentada por Top Rank, que fue la pelea entre Terrence Crawford contra Shaw Porter. Una pelea en los pesos welters donde Shaw Porter era el retador al título que ostenta Terrence Crawford por el WBO. ¿Qué se esperaba? Se esperaba una gran pelea. Sabemos del récord de Shaw Porter y la experiencia que ha acumulado en su carrera enfrentando a peleadores de alto nivel como Errol Spence, Jordi Nisugas, Kit Turman, Danny García. Sabemos que es un boxeador que nunca dice no, él siempre está listo para enfrentar grandes retos y esta vez le tocó enfrentar a uno de los mejores boxeadores de la actualidad, que es Terrence Crawford, para algunos el número uno, para otros el número dos, pero anda rondando ahí entre los mejores cinco del mundo. Se realizó en el Mandalay Bay esta gran pelea. Ahí estuvimos. Fue un peleón en mi opinión. Miramos a un Shaw Porter que desde que tocó la campana fue encima de Terrence Crawford metiéndole ahí unas buenas manos donde lo manda a las cuerdas y así se mantuvo los primeros rounds. Sabiendo el alcance y la estatura de Crawford, él tenía que meterse a la guardia de Crawford y intentar conectarlo. Por ahí lo logra en varias ocasiones, pero es obvio que de tanta presión tu rendimiento va bajando round con round. Y miramos ajustando a Terrence Crawford por ahí en los últimos rounds antes del knockout. Él aguanta en los últimos segundos. Ya no va descansando para entrar con todo en los famosos rounds de campeonato. Y así fue, aprovechando su alcance, aprovechando que fue bajando el ritmo de Shaw Porter, que se metía en su guardia tirando el jab y dando el paso y tirando el otro golpe para no darle tiempo a Crawford que lo atacara. Pero al final, por ahí le mete un buen upper, sabiendo que se estaba yendo por en medio y metiéndose a la guardia de Crawford, utilizando muy bien su distancia. Sabemos que tiene las manos más largas, saliendo a la media distancia, intentando conectar. Por ahí lo logra y lo manda a la lona en el décimo round. Y empieza a presionarlo, presionarlo, lo vuelve a mandar a la lona. Y su esquina, su papá decide detener la pelea. Era una pelea muy entretenida, una pelea muy buena. El papá decide ya detener la pelea porque él sabe que ya estaba totalmente a merced de Crawford. Ya era cuestión de minutos o de rounds que lo acabara noqueando. Y decide detener el encuentro. Por ahí en las declaraciones, el papá dice que como que no llegó al 100%. Llegó muy bien, pero no llegó al 100%. Hablamos ahí en un video antes de la pelea donde yo dije que si Porter llega al 100%, le puede dar pelea a cualquiera. Y así lo miramos intentando arrancar el título a Terrence Crawford, pero pues no, no le alcanzó, ¿no? Por ahí también dijimos que si, que Terrence Crawford es un boxeador que acecha a sus rivales y cuando ya los tiene en peligro, él los acaba. Lo miramos esta vez con Sean Porter cuando él lo manda a la lona la primera vez y se le abalanza en cuanto el referee dice que sigan y acaba mandándolo otra vez a la lona y ahí se acabó la pelea. Miramos que cuando le hacen la entrevista, le preguntan que con quién quiere pelear y si le gustaría pelear con Errol Spence. Errol Spence estaba ahí en la primera fila, fue a mirar a esa pelea, fue a mirar a Crawford pelear con Porter y por ahí él se levanta de su silla y decide irse y él le dice cómo vamos a hacerlo. Todos los fanáticos, incluyéndome, estamos esperando esa pelea para definir quién es el mejor en el peso Welter o definir quién es el mejor libra por libra que está peleando Crawford por ser nombrado el mejor libra por libra. También miramos que en la conferencia de prensa anuncian que es agente libre y que él buscará negociar por su parte esa pelea con Errol Spence. Por ahí le dice a Bob Arum que como si cuando estaba con él no pudo negociarlo, ahora que ya es agente libre menos va a poder negociarlo. Bob Arum, al final él dice que irá por su parte a negociarlo o llegará a un acuerdo con Bob Arum y enfrentar a Errol Spence. Vamos a esperar qué pasa, nos gustaría esa pelea para definir quién es el mejor peso Welter y sería un peleón el año que viene. Sabemos que se está acabando el año, un año boxístico muy, muy ocupado y esperamos esa pelea de Errol Spence contra Terence Crawford. Por otra parte, en la pelea semiestelar estuvo Isaac Dogboe contra el Pitufo Díaz. Sabemos que ambos fueron rivales de Vaquero Navarrete y ambos les ganó Vaquero Navarrete. Esta vez estaban enfrentándose, esperábamos un choque de estilos. Ambos peleadores son peleadores frontales muy fuertes, muy aguerridos. No fue así. Esta vez Isaac Dogboe optó por boxear más, por moverse y miramos por lapsos de la pelea el Pitufo buscando a Dogboe, tratando de hacer una pelea de choque y no fue así. Fue una pelea, vamos a decir, una pelea normal. Era 10 rounds, donde Isaac Dogboe acaba ganando y ya es la segunda pelea que pierde el Pitufo y aunque sabemos que va a seguir su carrera, no salió tan dañado como Vaquero Navarrete y esperamos verlo pronto. Sabemos que es un boxeador muy dedicado y por ahí lo miraremos con otro rival, por su parte Isaac Dogboe, esperando rival. Viene ganando, le ganó al Blue Nose, Aram López, ahí en el Virgin Hotel, ahora le gana el Pitufo y él estará buscando un título por ahí el año que viene. En otra pelea, peleó el brasileño Esquiva Falcao, sabemos que lo trae Robert. Por ahí fue una pelea que empezó dominando en los primeros rounds, después se le cambió, se le volteó el rival, empezó a pegarle, él peleó con Patrice Volny, empezó a sorprender que empezó a meterle las manos a Esquiva Falcao, por ahí llegó un cabezazo y acaban deteniendo la pelea, le abrieron las cejas a Esquiva Falcao, ya miramos las fotos, fue un corte grande y se detiene la pelea, en este caso cuando hay un cabezazo se van a las tarjetas, la iba ganando el brasileño y sale ganando esa pelea Esquiva Falcao, esperemos que se recupere pronto y mirarlo con los 160 que por ahí viene mucho peleador en ese peso que es muy bueno, muchos jóvenes que vienen puchando fuerte y por ahí Esquiva Falcao está entre los top y los que vienen puchando fuerte, lo vamos a mirar el año que viene, siguiendo incrementando sus victorias y esperemos que se recupere pronto, también en esa misma cartelera, otra de 160 libras, Sanibé, Sanibé, Alim Kanuli contra Hassan Endam Endyikam, el kazajo sabemos que es un peleador, se le comparaba con Genari Golovkin cuando él empezó a boxear, es un peleador muy fuerte, su boxeo muy tranquilo, sabe que tiene pegada, lo miramos también en el Virgin Hotel contra Robert Brandt, Robert Brandtusa, quien se esperaba que Brandtusa saliera con la mano en alto en esa pelea, sabemos que Brandtusa le quitó el título a Ryota Murata y después lo perdió contra Ryota Murata y en Japón, estaba recuperando y acabó perdiendo con el kazajo, esta vez Alim Kanuli regresa en esta función y acaba con su rival, el referee acaba parando la pelea, no le aguantó la andanada de golpes, sabemos que pelea muy fuerte, es un boxeador muy tranquilo, necesitamos verlo con boxeadores que también le metan presión, a ver si aguanta, cómo pega y esperemos mirar el año que viene, él ya tiene un título al parecer intercontinental, él está rankeándose, rankeándose muy bien y el año que viene lo miraremos con mejores peleas y por qué no hasta por un título, también peleó Raymond Murataya con Elías Elías Damián y esa pelea sabemos que Murataya es un boxeador que viene puchando fuerte, siempre llega al 100%, él ganó, él sale con la mano en alto, por ahí también peleó Aram Aram López el Blue Nose contra Adán Ochoa, ahí también hubo un corte, un cabezazo en los primeros rounds y se fue a No Contest, nadie ganó, estaba regresando después de pelear con Isaac Dogboe el Blue Nose y esta vez nadie ganó, vamos a mirarlo en sus próximas peleas, él es un peleador muy bueno, muy entron, sabemos que él sale a la fama después de pelear con Oscar Valdés y mandar a la lona Oscar Valdés aquí en Las Vegas también fue en esa pelea donde el rival de Oscar Valdés llegó ocho o diez libras arriba y deciden meter de emergente al Blue Nose y al final acaba dándole un peleón a Oscar Valdés, perdió pero se dio a conocer y ha enfrentado rivales como Isaac Dogboe, esta vez no le fue tan bien pero sabemos que es un boxeador muy dedicado y lo vamos a mirar el otro año mejorando su récord y también regresa en esta cartelera Carlos Valderas quien era un espectacular prospecto por ahí le fue mal y perdió una pelea lleva dos ganadas seguidas y está encaminando otra vez su ritmo y su boxeo en su momento él era comparado como mejor peleador que Teófimo López Ryan García y toda esa camada de boxeadores Valderas era el que encabezaba a esos chicos maravilla y otra vez está encaminando su carrera y sabemos que es un noqueador y es un boxeador muy fuerte y esperemos mirarlo el año que viene lleva dos victorias seguidas y vamos a mirarlo y ya enfrentar boxeadores de más calidad y demostrar por qué era llamado el fenómeno en su tiempo por otra parte hay boxeo este fin de semana aquí en Las Vegas pelea Brandon Figueroa contra Stephen Fulton una unificación va a ser un peleón sabemos que Figueroa es un boxeador muy inteligente y que sabe boxear y que Fulton es un peleador que va adentro y demoliendo a sus rivales esperamos una gran pelea este sábado aquí en Las Vegas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!